Los padres de familia que lleven a sus hijos menores de 18 años a vacunar recibirán a cambio 10 libras de arroz. De esta forma es como se busca incentivar la inmunización de la población en los departamentos. En el caso específico de Chiquimula, se busca acelerar este proceso ya que solo el 32% de la población cuenta con el esquema completo de vacunación. Está entregando una bolsa con arroz, arrocito. Ustedes saben que la canasta básica está cara y es una buena oportunidad. Y ya que ahí donde nació la idea, pues qué bueno, ¿verdad? Porque yo creo que en cualquier mesa no debe faltar el arrocito. Y ya que nos lo están proporcionando de una forma regalada, tal vez no es tanto por la vacuna, sino que es más por ayudar a las personas. Los centros de vacunación en Jocotán y el del Instituto Experimental estarán abiertos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Fíjese que estamos en el experimental como siempre. Ahí estamos colocando todas las vacunas, tanto primeras como refuerzos. Y especialmente queremos que la población menor de 18 años acuda, ¿verdad? Porque gracias a Dios el COVID está bastante controlado. Pero si nos vacunamos todos, entonces de esa misma manera vamos a continuar controlando el problema del COVID. Gracias a Dios. A pesar del apoyo que se ha anunciado para las familias que lleven a sus hijos menores, es poca la afluencia a los centros de vacunación. Para Canal Antigua, reportó Albaluz Ventura de Paxtor desde Chiquimula.